Este sábado en Video Control Internacional, nos visita el cantante quiteño Marqués. Pero va a sonar raro lo que voy a decir, pero qué buena es brosca la de tu pana, loco. Estuvimos en el concierto de Maluma, Porto Viejo. Conozca la nueva voice band ecuatoriana, Jamie Sam. Este sábado a las 22 horas 30 y su reprise el domingo a las 14 horas por Oromar Televisión.